Música Buenos días, bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Doña Lupita y Andrea Pues miren, ahorita vamos a hacer unas Vamos a hacer almuerzo Vamos a hacer unas Picaditas A gozar, miren, así quedan Y vamos a hacer ahora una deliciosa Quesa birria Ya tenemos la carne La carne la cocina, vamos a poner a cocer Nada más con cebolla, ajo Unas hojitas de laurel y sal Y este es el primer paso Y pues Vamos a hacer las Picaditas Para almorzar y ahorita Pues ya, cuando esté Le vamos a quitar lo que es el La espuma negra Que le sale Y ya después pues vamos a A este, a seguir con el Segundo paso Pero mientras vamos a hacerlas Pero mientras vamos a hacerlas Y que ahorita hasta la almorzar Ya tengo el chile ya de hecho Ya nada más es No encontré queso Está de rato Pero pues igual este Así está bueno Con una buena hambre Lo que sea es bueno para comer Y pues nos vemos en el Enseguro amigas Pues bien amigas ya vamos a A sacarle, a limpiar los chiles Para echarle al A la birria Miren Voy a ocupar aproximadamente Que digamos Los 100 gramos Para que quede bien rico Vamos a quitarles toda la La semilla y la avenita Para que No salga picoso Porque ya lleva salsa Y pues también aquí miren Tengo secando mis hojas Para llevarme hojas Para hacer tamales oaxaqueños Y de esta Nada más que estaba muy mojada Y la puse a secar Y pues Ahorita vamos a A este A lavarlos muy bien Y luego ponerlos a hervir Un poco para que se Se suavicen y molerlo Y guisar El consomé Y pues Miren Este es muy fácil Y sencillo de limpiarlos Por acá Si va la carne Amigas Miren Esta carne Yo me la traje De Abasolo Así que Yo sé que Ana Y va a estar Mirando este video Ana Muchas gracias Ahí es a la que Le compro la carne Está Ubicados En Ahí en Abasolo Y la carnesería Se llama carnesería La huasteca Muy rica la carne Muy fresca Y muy 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 deliciosa La verdad Miren amigas Ya está la carne Bien Bien suavecita Pues miren amigas Ya está la carne Bien suavecita Miren Ahorita lo que vamos a Vamos a poner Va a ser lo que es El chile Nada más lleva Ajo Y un poco de De Este De pimienta La tenía cociendo En la parrilla Voy a ver este Si con este Porque Es mucho chile No sé que así O más Como veas Como tú veas Bueno sí Ahí voy a tapar De nuevo Pero miren Que deliciosa Va a quedar Ahora lo subimos De nuevo Para que hierva Porque la estufa Se está tirando Y así en una parrilla No se tira Para nada Está Aquí se chorre Un poquito Pero Vamos a ver Cómo está De sal Bien Está muy bueno Sí así con eso Que hierva Que hierva Esto es A mi estilo Así nosotros Lo hacemos Y ahorita Vamos a Que hierva Vamos a sacar La carne Para desmenuzarla Y ahí La vamos a Volver a poner Para que ya Nos quede La birria Bien deliciosa Y va a ser Las quesas Birrias También Pues miren Ya le estamos Desmenuzando La carne Está bien Recocida Este Les voy a dar Un feed Para cuando La carne No se les quiere Cocer Se le pone El tenedor Así a la olla Está la carne Hasta para los frijoles Yo se los pongo Cuando Me urgen Y no tengo Y no pueden estar Les meto el tenedor Y está pronto Ya Pues miren Ahí está La carnita Ya Y miren Todo el sabor Del hueso Aquí quedó Así es que Pues ya Vamos a A comenzar A preparar Las quesas Biblias Porque ya llegó Rogelio Y pues Llega con hambre Verdad Y vamos a Hacerla ya Pues ya Pues ya Puse A molleja Ya Un poquito Aquí Porque la tortilla De aquí En verdad No me gusta Nada La tortilla Está Es de más Seca Y no me gusta Y pues Le vamos A poner De aquí Miren Si está muy fea Y esta vez No traje tortillas Les digo André Que el mejor Este Me hubiera traído Para Si pensaba Hacer esto Es que Es puro maíz Y aquí Es mucha maseca Pura maseca Se puede decir Y no tengo tortilleras Si no hubiéramos hecho tortillas Y pues miren A ver como sale Porque si No No me gusta Y por acá Miren Ya está El consome Bien Deli Deli Pues miren Les vamos a poner El queso También es traído Desde Abasolo Es queso Por lo nuevo El queso Del pueblo De señas Por lo nuevo Guanajuato Y pues aquí Es que miren Este queso Me gusta mucho Y también la crema Porque tiene un sabor Muy No sé Es diferente Esta es la crema Miren Esta es la crema Y dice Real Crema Del Pueblo Crema Pueblo Nuevo Y está muy Espesita Muy muy buena Que está Y el queso Es del mismo Sello También Pues aquí Este lo vamos A dejar un momento Porque la tortilla No, no A ver si Se puede Doblar Un poquito Más que se dore Para dorarla Se ve muy descolorida Pero Pero acá Se ve diferente Que ahí Miren No sé por qué Siempre Así siempre ha sido Oye ves que se ve Bien Bien descolorido Descolorido Pero Por eso no Que ya se ve Es que la cámara Siempre me va a comer Pues miren Dejándolas Y miren Ya Dejándolas Que se doren Ya 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 La tortilla Se presta Más Pero esta Definitivamente Creo que no Pero ya Quedo Allí Con la carne Y con el queso Ya Ahí van Al cabo No nos las vamos A comer Interas Amigas Ya ven Que Están Deliciosas Aunque 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 queden Desparazadas No importa Pues miren Así quedaron Las pizarrillas Ahorita Ya nada más Este Por allá Le van a dar Ya el consomé A rojele Para que empiece A comer Y pues miren Deliciosas La aroma Que está aquí Súper Ricas Miren Amigas Aquí está Ya el consomé Provecho Por aquí También está La salsa De habanera Por acá También tenemos El limón Pues bueno Amigas Espero que les haya gustado Este video No se olviden Suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y también compartir Con sus amigas Y miren Quedaron Deliciosas Para que se les antoje Mis chicas Así que Pues nada Nos vemos Para la próxima En el canal De Cocinando Con Doña Lupita Y Andrea Bye